Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Estamos con Carlos, director de marketing. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar sobre la empresa Jair. 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 Vamos a hablar un poquito de los productos porque hemos venido a este evento y la verdad es que tienen desde lavadoras, neveras, una consola de videojuegos, relojes, smartphone, ordenadores para gamers, tienen bastantes cosas. Entonces vamos a hablar de tres productos así lo más relevantes que es un reloj para niños, un smartphone para gente mayor y un smartphone ya de alta como para cualquier usuario. Háblanos un poquito sobre los orígenes de la marca. Sí, pues Jair empezó fabricando lavadoras hace 25 años. Era una antigua colonia alemana en Asia y desde ahí ha ido evolucionando y hoy en día es el fabricante número uno del mundo en lavadoras y frigoríficos por delante de grandes empresas europeas. Y además que desde hace unos 10 años entró ya en el negocio electrónica. En principio con televisión y después con telefonía y recientemente informática. Sí, sí, porque he visto ahí una televisión que tiene una webcam incluida y está bastante bien. Vamos a hablar primero de un reloj que la verdad es que me ha parecido que está muy interesante, que es un reloj sobre todo para niños, para tu hijo, que tiene un GPS que te puede localizar, tiene unos números, puedes llamarle desde el móvil. Si por ejemplo quieres comprarle, tu hijo te pide un móvil y quieres saber dónde está tu hijo, un GPS, llamarle de vez en cuando pero no quieres comprarle un smartphone, la verdad es que la solución es esta. Hablamos un poquito de este reloj. Sí, pues mira, yo lo he probado con mi hija, de conejillo de indias y está bien porque no es un smartwatch al uso, sino que es un reloj que te da la hora y el día de la semana, pero que además te da la seguridad, la tranquilidad de tenerlo controlado al niño. Entonces yo creo que puede ser un uso de entre los tres años hasta los siete, ocho años, que es cuando quizá dan el cambio de chip que dicen que ya no quieren un reloj, sino que quieren un móvil. Entonces en este rango de edades es muy útil porque si el niño se pierde, le pasa algo, puede llamar con el botón de emergencia a los padres, son tres contactos que puedes configurar. Y además los padres con una aplicación en el móvil pueden monitorizar en Google Maps donde está en cada momento el niño. El niño. Vale. Una pregunta, esto va con un SIM, imagino. Sí, lleva una SIM dentro, que es una SIM libre, o sea, aquí no estamos casados con ningún operador. La SIM utiliza la red de datos para comunicar la posición del GPS y la red de voz para poder hablar con, porque al final es un teléfono. Vale, ¿cómo configura los mensajes? Porque veo que existe un botón, o sea, ¿cuántas veces habrá que darle una vez para uno, una vez para otro? El botón no sirve para descolgar porque se descuelga automáticamente. Sí. Lo que sirve es que a la hora de llamar presionas y empieza a llamar al primer contacto. Pero si quieres llamar al segundo o al tercero es presionar otra vez y va saltando. Cada vez que presionas aparece el nombre de la persona. O sea, realmente es, por ejemplo, poner al padre, a la madre y a un abuelo, por ejemplo. Exactamente. O sea, que está bastante bien el precio. ¿Esto 99 euros? La verdad es que está muy bien, 99 euros y hay dos colores, por los que he visto este verdecito, que es así más de niño, y luego hay un color rosita que es de niñas, que la verdad es que está muy bien. Y para quien sea más serio, pues también estará el color negro. El color negro. Exacto. Y me han dicho, me han dicho un pajarito que están pendientes de sacar una gama, pero para gente mayor. Para los abuelos, o sea, que están bastante bien. Y la verdad es que tiene el micrófono, te lo tienes así, te lo metes directamente así con la muñeca y hablarías como si fuera el coche fantástico. O sea, que está muy, muy bien. Sí, sí, para los que hemos visto la serie del kit y Michael Knight, pues sí, hace gracia, ¿no? Y lo que decías, ¿no? Este lo lanzamos ahora a finales de agosto y en octubre sacaremos la versión para gente mayor, con una correa de piel, porque al final también hay gente mayor que tenemos miedo si se pierde o pierde la memoria, etcétera, etcétera, y está localizable. Sí, también tienen varios smartphones, pero entre ellos este es uno que me ha gustado mucho, que va con Android, pero tiene una cava de personalización por encima, que es para gente mayor, que está muy bien. Tiene cosas muy importantes, por ejemplo, radio, no la radio que va con los cascos, que tienes que utilizar los cascos, radio sin cascos, o, por ejemplo, unas aplicaciones de recordatorio, por ejemplo, tienes que tomarte la pastilla, tienes que ir a recoger a los niños al colegio, tiene cosas que están bastante interesantes. Coméntame un poquito por encima. Sí, básicamente es una aplicación, una interface muy fácil de ver para gente con poca vista, muy visual, muy intuitiva. Por ejemplo, aquí tendríamos las fotos de los contactos del hijo o del nieto y solo con presionar y llamar ya está llamando. No hay que buscar en contactos, ni hay que marcar el número, que a veces puede ser complicado. Luego también incorpora, porque al final los abuelos quieren estar al día de lo que pasa con los nietos y la única forma casi hoy en día es a través de WhatsApp. Entonces el WhatsApp está integrado y tenemos unos botones virtuales para poder manejarlo. Y siempre es muy fácil volver atrás con un botón físico, que a la gente mayor le gusta mucho. Como decías tú, también podemos instalar aplicaciones, como cualquier teléfono Android. Y también tenemos lo de las alertas que comentabas, que son, puedes programar una alarma, pero también alertas como ir a buscar a los niños, tomarse la medicina, etc. La verdad es que está bastante bien. Bueno, mientras que estamos viendo esto, veréis unos planos de la aplicación que he tomado antes. Si tienes cosas como, por ejemplo, tomarme la inyección, preparar el biberón del niño, apagar. Que estás cocinando en casa y eres una persona mayor y he puesto los macarrones y se me han olvidado. En 20 minutos apagar los macarrones y sabes que tienes que apagar los macarrones. Tiene como cosa bastante interesante. No es un tamaño exagerado, porque sabemos que las personas mayores no quieren ni 5 pulgadas, ni 5,5, ni cosas grandes. Es muy robusto, muy robusto a la mano, no es el típico teléfono plástico, o sea, que la vas a tirar al sol y se va a romper. Muy robusto y lo de la radio FM me ha gustado mucho, porque hay smartphones que tienen radio FM, pero todo a través de los auriculares. Esto sin auricular, el típico transistor de gente mayor y la verdad es que está muy bien. Luego esta pantalla es como el de bloqueo, que está... Sí, el botón de emergencia, que es una función parecida a la del reloj que veíamos antes. Imagínate que al abuelo le dan patatús o tiene un problema, pues simplemente activando, emite unos señales de alarma, por si estás en la calle, y te pueden ayudar, y al mismo tiempo hace tres llamadas secuenciales a los contactos más cercanos. Sí, sí, además que está muy bien porque es como un botón de bloqueo que tiene un corazoncito, bueno, ahora lo estaréis viendo mientras que estamos hablando de esto, que está muy bien porque le da, si sale como una alarma, sale como una pequeña sirena, al mismo tiempo llama a tres contactos que tengas puesto, por ejemplo, llamar a mi mujer o llamar a mi hijo, y la verdad es que está muy, muy bien. ¿El precio de este smartphone? Sí, lo que tenemos a 119 euros. 119, que es un precio bastante competitivo. Sí, 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 además lleva incluido una base de carga, con lo cual, aparte de cargarlo a través del puerto USB, lo podemos dejar en la base de carga como un teléfono DECT y fácil de manejar. Sí, sí, porque la gente no está para buscar cables USB ni enchufes, quiere dejar el teléfono en la mesita de noche y a correr. Y además la base de carga lleva una lucecita azul que sirve también como para iluminar la mesita de noche y no tener que abrir la luz a medianoche, ¿no? Pues están muy bien estos productos. Luego ya está el tope, que es este smartphone que está, ya lo veis, es impresionante. Ya es un teléfono de gama alta, estoy viendo que tiene una cámara de 13 megapíxeles, un dual flash LED, tiene atrás como un toque glossy. Sí, hay dos colores, este y un negro, ¿no? Y el negro, exacto, sí, es un acabado muy brillante y aquí pues hemos metido toda la carne en el asador, ¿no? Es un móvil de 5 pulgadas y media, pero muy ligero, ya has visto que son 160 gramos y la pantalla Full HD, IPS, ya puedes verla en el ángulo que quieras, que parece incluso una pegatina. Sí. Y luego a nivel de rendimiento equipa el último procesador de MediaTek, el Octa-Core a 64 bits, con lo cual puede con todo, con 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna. ¿Tienes los para la tarjeta de microSD? Sí, esto es muy curioso, tiene aquí la ranura para sacar el alojamiento de la SIM, entonces puede llevar dos SIMs o una SIM y una microSD, con lo cual tenemos esa flexibilidad. Sí, que está muy bien, sobre todo los botones, porque justamente te va el dedo aquí al botón de Power. ¿Y qué versión tenemos de Android? Esta saldrá con la versión 5.0. O sea, que encima tenemos la última versión, la versión Lollipot. Y la interfase de Hire es muy ligera, con lo cual las actualizaciones que vayan saliendo serán muy rápidas. Sí, los iconos son muy parecidos a las campas de procesación asiáticas, con los iconos muy parecidos a los de iOS, con un cuadrado curvado. Bueno, estaréis viendo mientras que estamos hablando de esto y los típicos botones capacitivos, el de atrás, el de menú y el de home. La verdad es que es un teléfono que está muy bien. Además, como decías, la cámara es de 13 megapíxeles y en este caso hemos recurrido a un sensor de Sony, que es una garantía. Y le hemos añadido un par de gadgets, que a mí me hace mucha gracia. Uno es muy digital y el otro muy analógico. Y me diréis, hostia, ¿y esto cómo es? Sí. El analógico es un emisor de infrarrojos. Que está muy bien para cambiar el teléfono de tu casa. ¿Dónde está el mando? Pues como el móvil siempre tienes a mano, el móvil funciona. Lo configuras como un mando universal y ya está. Y la otra función es, lleva incorporada la tecnología Hotnot, que es de intercambio de archivos, pero no es ni NFC ni Bluetooth. Entonces, con otro teléfono que tenga también esa tecnología, simplemente juntando las pantallas, el intercambio se hace a través de señales de luz. Sí. Porque al final los archivos son binarios, son unos y ceros, ¿no? Y esto es una tecnología que se va a ir implantando seguro en el futuro, gracias a marcas de China o de Taiwan. Sí, la verdad es que está bastante bien. Y lo que digo, 13 de megapíxeles, los del dual flash LED, infrarrojos, buenos acabados, veo que es metálico. Es un marco metálico que está muy bien. Y la capa está bastante bien. ¿El precio de este? Este saldrá ahora a mediados de agosto a 299 euros. 299 euros. Ya hay que olvidarse de pagar 700 euros por teléfono, ni 600, ni 500, ni nada. Ahora se puede tener un teléfono con 13 megapíxeles de cámara, un octa-core 64V2 giga de RAM, 13 megapíxeles de cámara por 300 euros. No se puede estar pagando, porque rendir, rinden igual. La pantalla es IPS, los ángulos de visión son perfectos, los iconos que se ven, que parece que están dibujados prácticamente en el cristal. ¿La protección? Es un Gorilla Glass. Gorilla Glass, la versión 3, ¿no? No tengo la... de memoria no sé cuál era. Vale, vale. Y además, como empresa que estamos en España, que es Calle Ibérica, damos el servicio post-venta hecho en España. Aquí en Madrid tenemos el almacén de recambios, la coordinación de los ads, recogemos el producto con un courier en casa y lo devolvemos también, con lo cual tienes también la garantía de la empresa española. Sí, claro, que es otra cosa muy importante, porque a veces decimos, comprar en China, pero comprar en China... Claro que compro el móvil, me sale más barato, pero luego, claro, tengo que devolverlo si me rompe en China. Lo bueno que tenemos el servicio post-venta, que eso es en España, con los dos señores de garantía, viene un mensajero a casa y se lleva el producto, que está bastante bien. Tienen una consola de videojuegos que no nos la han podido traer, pero que ya la veremos en el futuro. ¿Y alguna cosita que más que querías añadir? Sí, bueno, aquí presentamos la marca Thunder Robots, que es una gama de portátiles para gaming. Son portátiles de alta gama. El rango de precios va de entre los 1000 a los 2000 euros. Y una gama muy extensa, con diferentes configuraciones de RAM, de tarjeta gráfica, de procesador. Y además con una serie, que es la serie P de profesional, que es un portátil de gaming, que es modular. Con lo cual podemos actualizar y cambiar los componentes como si fuera un desktop, una torre. Con lo cual hacemos una inversión que nos va a durar varios años y podemos ir actualizando con las últimas gráficas y últimos procesadores o con más memoria. Yo lo he estado echando un vistazo. Bueno, mientras que estoy viendo esto, como digo, siempre estaré viendo imágenes. Y bueno, esto que tienen, por ejemplo, el procesador del Intel i7, tienen 16 GB de RAM, la versión DDR3, tienen el gráfico, la NVIDIA o la GeForce. La NVIDIA GeForce 970, además con memoria DDR5. Que está bien. Sí, tanto para gaming que quieran jugar o para, por ejemplo, profesionales de blog que quieren editar un vídeo que tiene muchos procesos. En editar un vídeo ahí es 20 minutos, perfectamente. O sea, que están bastante bien. Y esto lo lanzamos en septiembre en España y a continuación esperemos que para la campaña navidad tengamos ya aquí disponible la Steam Machine de High Earth Thunder Robot. Esa es la consola, ¿no? La consola, exacto. La consola, que por lo que veo es vía online, con la nube... Sí, bueno, es una consola que estará diseñada con el sistema operativo de Steam. Con lo cual, al final es llevar la experiencia de gaming de estos portátiles tan caros y pero tan buenos. Llevar esa experiencia al salón con una consola con un precio más contenido. Porque ya la pantalla es el televisor y además con la capacidad de poder cambiar también los componentes. Entonces, la plataforma Steam lo que te ofrece es una plataforma online que te puedes descargar juegos, jugar online, jugar con tu comunidad de amigos y de una forma muy fácil y económica. Sí, que está bastante bien. He visto parejo molestia, por ejemplo, tiene wifi, tiene un conector J45 para enganchar directamente tu red de internet. La verdad es que está bastante bien. Nos hemos quedado con las ganas de echarle un vistazo, pero bueno, en un próximo momento lo veremos. En la IFA esperemos tener ya alguna muestra y, por supuesto, en el Madrid Games Week, en el que vamos a asistir, ya tendremos un prototipo. Pues nada, son los productos que hemos visto en el evento de esta marca. Y nada, chavales, como sabéis, ya sabéis, es un placer hacer una entrevista. Igualmente. Y nada, si os ha gustado el vídeo denle un me gusta, se puede suscribir al canal. Hasta luego. Hasta la vista.